Café técnico, para reunirnos y compartir experiencias. Ingenieros, arquitectos y profesionales de la construcción. Los esperamos en vivo, en línea, en un evento que hemos denominado Café técnico. Reuniones técnicas sobre análisis estructural, arquitectura, construcción y camaradería. Podrás ingresar libremente, sin cargo, podrás ser parte del panel y compartir tus experiencias técnicas, tus trabajos, tus datos como profesional. Compartiremos nuestra experiencia en análisis estructural, para todo tipo de estructuras. Haremos debates, ejercicios, trivias sobre análisis estructural, modelos no lineales, temas sobre ingeniería, arquitectura y construcción. Te esperamos como asistente y como disertante. Invita a Global y Latinoamérica. Nos reunimos mediante la plataforma Zoom. Así, estarei compartiendo mi pantalla. Si alguien tiene alguna duda o alguna consulta, puede preguntar para mí tanto por el chat. Entonces, al final de esta transmisión, voy a estar leyendo todas las preguntas y estaré respondiendo una por una. Así, este software que vocês veem aquí, este programa, es un programa BIM, se llama RFEM. Nos estamos con el objetivo de popularizá-lo en el mercado brasileño. Y el RFEM nada más es que es el programa más completo en análisis estructural del mundo. Nosotros conseguimos trabajar con todos los tipos de estructuras, sean las isoladas, por ejemplo, somente estructuras metálicas, o somente estructuras de madera, o somente tenso membranas, o somente vidros, concreto, cualquier cosa que sea isolada. Pero también conseguimos trabajarlarlas de forma totalmente libre. Y así, cuando realizamos la modelación de cálculo estructural de estructuras en el programa, nos modelamos las nuestras estructuras. Entonces, con esta cobertura aquí, modelamos elementos 1D, modelamos elementos 2D, aplicamos una sesión para estos elementos, aplicamos un material para este elemento. En el caso aquí, tenemos una sesión de 6 cm x 6 cm, y una madera de clase de resistencia C40, de cotidodonia. Podemos aplicar articulaciones, son muchas y muchas opciones. El próximo paso en el programa de cálculo estructural es, entonces, simular la estructura sobre cargas. Entonces, aquí tengo que esta estructura está actuando en esta estructura cargas permanentes, cargas variáveis, cargas de vento, etc. Yo puedo estar simulando de acuerdo con lo que quiero. Y así, entonces, el programa, él me genera combinações, yo puedo también generar las combinações manuais, que unen, entonces, juntan todas las cargas, o las cargas que quieran, y aplican un coeficiente de mejoración o mineración, un estado de límite útil y un estado también de límite de servicio, y así producen las envoltorias de esfuerzo. Así, cuando tenemos todo nuestro modelo pronto y preparado, la próxima etapa que es feita, después de una rutina de cálculo estructural, es hacer toda la análisis de esfuerzos en nuestra estructura. Por ejemplo, en este tanque de concreto que ustedes están viendo, es un tanque retangular de concreto de dimensiones de 10 metros de lateral por 9 metros y 3 metros de 20 centímetros de altura. Após estar modelando todo el proyecto, após también estar inseriendo todas las cargas, após también configurar la malha de elementos finitos, aquí yo apliquei una malha de elementos finitos de, vamos ver cuántos centímetros, de 50 centímetros y pedir para que la malha de elementos finitos sea refinada en cada encontro de paredes. Y el próximo paso, entonces, es hacer la análisis de resultados. La análisis de resultados se hace a través de este olhillo aquí, y en la RFem específicamente me ha generado una tabela, una janela a más aquí a la izquierda, como ustedes están viendo, y esta janela me permite estar analizando todos los resultados, entonces, si tuviera un modelo de barras, por ejemplo, me mostraría todos los resultados internos de barras, en el caso aquí yo solamente tengo esta barra, entonces me mostraría todos los resultados internos de esta barra aquí, en el caso, llegó a los resultados de traición, de compressión, perdón. Tenemos aquí momentos flotores también que me mostramos, si yo tengo este proyecto aquí de una cobertura en madera que ya está en formato en barra, y pedirmos para mostrar los resultados de este modelo. Entonces, yo consigo ir analizando, vamos supor, de esta entrevista central. Vamos a ver. Nosotros conseguimos, entonces, analizar primero los esfuerzos normales atuantes en mi estructura, para saber dónde está ocorrendo traición, compressión. Aquí, en el caso, está teniendo bastante compressión aquí en estos bancos superiores, trações aquí en estos bancos inferiores, y una mezcla de tración y comprensión también en las diagonales y en los montantes. Si yo pedir para mostrar el momento fletor, Nuevamente voy a mostrar este gráfico de forma muy similar, esfuerzos cortantes, momentos torsores Y entre muchos otros resultados también que el programa me genera para elementos tipo barras Inclusive tensión también, yo consigo entender las tensión actuando de forma gráfica en mis barras Como ustedes pueden ver Y para entender y refinar mejor los resultados, tengo otras herramientas para estar liendo los resultados en RFEM En el caso de estructura de barras Yo primero puedo leer todos los resultados de forma de tabela En el caso, en realidad, ya abordamos la primera forma de leer resultados, que es de forma gráfica Pero también puedo leer todos los resultados en formato de tabela Aquí en esta tabela, como ustedes ven aquí en la parte inferior, tenemos todos los resultados de mi modelo Entonces a partir del momento que yo voy navegando por aquí, me ha mostrado en esta seta, donde están ocurriendo, por ejemplo, las reacciones de apoyo Yo puedo también pedir para mostrar las deformaciones nodales en mi modelo Y nuevamente a cada vez que yo voy clicando por aquí en cada línea, me ha mostrado en esta seta, donde está ocurriendo esta tal deformación Tanto translacional, como rotacional Y pedimos para mostrar los esfuerzos internos en barras, también conseguimos estar mostrando Aquí tengo todos los valores máximos y mínimos de esfuerzos normas en cada barra Aquí todos estos resultados aquí son solamente para la barra número 1, como ustedes pueden ver Todos estos resultados aquí son para la barra número 2, como ustedes están viendo O sea, yo tengo la descripción de todos y todos los resultados Si yo clicar, por ejemplo, en esta barra aquí, la tabela ya me actualiza para la barra 94, entonces tengo todos los resultados de esta barra por aquí también En cualquier, por ejemplo, si yo clicar aquí en esfuerzo normal, yo consigo entender también A variación de esfuerzos normas en esta tabela aquí por aquí Y todos estos resultados que ustedes están viendo, todas estas informaciones en forma de tabela Yo consigo exportar facilmente para el Excel Yo puedo primero seleccionar todo aquí, dar un control C, control V en el Excel Pero también puedo clicar en esta herramienta aquí, exportar, importar tabela y yo puedo exportar cualquier tabela que quieras Y, inclusive, ya superescrever o no, formas, parámetros y etc. Entonces, aquí tenemos la segunda forma de leer nuestros resultados En forma gráfica y también en forma de tabela A tercera forma de leer los resultados de mi modelo Abriendo este otro modelito aquí Vamos abrir esta viga metálica Nesta viga metálica, como ustedes están viendo Cuando trabajamos con cálculo estructural, tenemos tres tipos de elementos Tenemos elementos 1D, 2D y 3D Esta cobertura que ustedes miran anteriormente, en madeira Ella fue feita totalmente de un elemento 1D Pero elementos 1D tienen un gran problema que yo no consigo aplicar aberturas para estos elementos Yo no consigo, por ejemplo, aplicar, crear una abertura en una viga como esta aquí Entonces, lo que yo debo hacer es crear varios elementos 2D Aquí ustedes pueden ver que esta viga es composta por tres superfícies Temos, en realidad, son 1, 2, 3, 4, 5 superfícies Temos estas superfícies aquí simulando la mesa de la viga Temos esta otra superfície aquí percorrando todo el comprimento de la viga También simulando la alma de la viga Vamos filtrar estas superfícies para poder estar analizando mejor Clicamos en estas superfícies, clicamos en esta otra, filtramos la Aquí mostramos la, entonces tenemos estas dos superfícies aquí, son dos elementos superficiais Ya, entonces, tenemos otros elementos superficiais que es esta alma aquí que ustedes están viendo Y como yo estoy creando un elemento superficial, un elemento 2D, a partir de ahí yo consigo crear aberturas Y consigo crear aberturas circulares, aberturas circulares, aberturas de todos los tipos como ustedes ven por aquí Forma de elipse, polígono, yo mismo puedo desenhar abertura y crear abertura de la geometría que yo quisiera Y por fin, entonces, tenemos otras dos superficies que son estas otras almas por aquí, estas otras mesas, perdón, aquí en la parte superior Y así, para yo analizar el resultado de esta viga que está composta por elementos superficiais Acaba que muchas veces puede ser un proceso difícil Porque yo tengo que crear, entonces, todas estas superfícies como elementos 2D Y a leitura de elementos 2D es un poco más complicada Si ativamos los resultados, entonces, en estos elementos 2D, por ejemplo, pedimos para el programa me mostrar los esfuerzos internos principales Entonces, el programa va me mostrar de forma gráfica todos los esfuerzos internos principales, como ustedes están viendo Si pedimos para mostrar las tensiones básicas, de la misma forma, va me mostrar las tensiones básicas Aquí yo consigo ir navegando y sabiendo donde están ocorrando valores máximos y mínimos por aquí O también, en estas tabelas, yo consigo procurar, por ejemplo, aquí, resultados de superfícies Deformaciones globais, podemos ver aquí, y aquí podemos ver todas las deformaciones globais en cada superfície 1, 2, 3, 4 Todos los resultados que ustedes están viendo aquí, yo puedo ver en formato de tabela o también en formato gráfico Pero cuando yo paso para el dimensionamiento de una viga de este tipo de aquí, que es una viga composta por elementos perciales Acaba que es un poco más complicado Entonces, para realizar el dimensionamiento de esta viga, pero continuando considerando la como un elemento 1D Aquí, yo tendría que crear algo que se llama barra resultante no RPAM Esta barra resultante permite que el profesional crie una barra del mismo perfil, de la misma sesión transversal No caso aquí, yo creí una barra resultante, como ustedes van poder ver Aquí, pedimos para mostrar las barras Ok, apagamos los resultados Pedimos para apagar las superfícies Entonces, aquí, ustedes pueden ver que yo creí una barra internamente a aquellas superfícies Y esta barra, ustedes pueden ver que no tiene abertura ninguna en esta barra Y esta barra, ella no va alterar en ninguna forma a rigidez de la superfície, de la mi estructura O objetivo dela, a función dela, es simplemente integrar tensións y fuerzas de toda una cierta región O de todos los elementos que yo pedí para integrar las tensións, las fuerzas y etc Entonces, yo creí esta barra, este elemento 1D, sin alterar la rigidez de la mi estructura Y pedí para integrar todas las tensións y fuerzas que ocurren en estas otras superfícies Y así, a partir de ahí, yo consigo pedir para el programa mostrar para mí Los esfuerzos, por ejemplo, internos en esta barra De una forma más fácil y más simple Entonces, aquí, yo consigo ver todos los esfuerzos internos integrados Y saber donde está ocurriendo tración, donde está ocurriendo compressión Saber el momento de vetor también En Y, el momento de vetor en Z De una forma de un elemento 1D Porque este elemento 1D, sin contribuir en la rigidez de mi estructura Está integrando todos los esfuerzos, todas las tensións, todos los esfuerzos Que ocurren en las superfícies que yo seleccionaba Y así, yo tengo más una forma de trabajar con análisis de resultados Inseriendo, entonces, barras y resultados A tercera y última forma que iremos estar abordando sobre análisis de resultados dentro del programa Es trabajando con exportación CAD Anteriormente, en este café técnico, acabei abriendo este arquivo CAD E este arquivo CAD, ele possui resultados da minha estructura Este arquivo está um pouquinho pesado Ele tem uma grande superfície de 50 metros de diámetro De um tanque Então ocorre que ao construir, ao modelar este tanque de concreto Como vocês estão vendo aqui em cor cinza Eu acabei modelando este tanque como elemento 2D Como vocês podem ver aqui São elementos 2D Aqui eu tenho estas superfícies delimitando Posso pedir também para mostrar a malha de elementos finitos Eu tenho aqui a malha de elementos finitos configurado E agora, para analisar os resultados que ocorrem nesta nossa estrutura E já sabemos Acabamos já abordando nas duas estruturas anteriores Vemos em resultado Aqui em superfícies E em superfícies eu posso então ir analisando isolinhas, isobandas Os resultados que eu quiser Tensões básicas, tensões principais, tensões equivalentes Tensões equivalentes aqui temos as tensões de Volmiss, de Tresca, de Rankine, de Bach Todas as tensões podemos ir analisando por aqui E podemos ter os nossos resultados Contudo, nós temos uma outra ferramenta dentro do RFM Que permite o usuário ler melhor os resultados dentro da nossa estrutura E essa ferramenta se chama Sessões de Corte Então tento imaginar que eu tenho a minha estrutura De concreto, de um tanque de concreto por aqui Vou acabar filtrando esta parede Porque eu já tenho as minhas sessões gravadas aqui nesta parede E eu quero ler de uma forma mais precisa Todos os resultados de tensões básicas em X No lado positivo Nesta diagonal daqui, olha Nesta diagonal que está incluindo esta parede de concreto pré-moldado E para eu realizar a análise de esforços internos que está ocorrendo nessa sessão, nesse sentido daqui Eu posso olhar de forma gráfica, posso olhar em forma de tabela, como já vimos Mas nesse caso em específico eu preciso estar analisando de uma melhor forma Então eu venho nessa opção, aqui superior direito Crio uma corte, que é essa opção daqui Aqui eu já tenho um corte criado, que é desse ponto até desse ponto daqui E ao clicar nesse corte O programa me gera essa diagrama de resultados, essa janelinha Onde que eu posso ver todos os resultados nesse corte de todos os resultados que eu quiser Deformações globais, tensões básicas, distribuições de carga Todos esses resultados aqui à esquerda eu consigo pedir para o programa gerar para mim Então podemos pedir, por exemplo, para mostrar os esforços internos No caso aqui, é esse esforço interno de base Podemos pedir para mostrar tensões principais Sigma 1 positivo Todos esses esforços nós conseguimos ler a partir desse gráfico que vocês veem por aqui E além disso, quando eu continuo trabalhando com superfície E eu quero ler os resultados em um programa CAD Por exemplo, em um AutoCAD Eu também tenho a possibilidade de exportar todas essas isolinhas ou isobandas também Para o arquivo AutoCAD E no arquivo AutoCAD entender onde que eu preciso, se eu quiser Onde que eu preciso fazer reforço, vamos supor E então no AutoCAD entender de uma melhor forma Onde que vai ocorrer todas as tensões Então eu posso selecionar toda a minha superfície que eu quero exportar esses resultados para AutoCAD Venho em ficheiro, exportar E aqui clico em resultados em isolinhas e isobandas Configuro o que eu quero exportar Malho de elementos finitos, valores, dimensões, a forma deformada da minha estrutura Clico em OK Então o programa vai gerar um arquivo para mim igual a esse daqui Aqui eu tenho um outro modelo de tang Que é um modelo de tang de base cônica Eu pedi também para gerar para mim toda a malha de elementos finitos desse modelo Então acaba que esse modelo está um pouco pesado Está com bastante informação Mas nesse modelo em si eu consigo então analisar as isolinhas Que vocês estão vendo por aqui Deixa eu apagar o elemento finito na verdade Porque acaba pesando bastante o meu modelo Na verdade tem outros também aqui Então nessas isolinhas aqui como vocês podem ver Eu consigo analisar os meus resultados Por exemplo posso traçar linhas daqui Até aqui Então ir analisando todos os resultados Saber qual é o comprimento dessa linha por exemplo E então saber onde é que vai ter zonas de reforço Onde que não vai ter zonas de reforço e etc Eu consigo então trabalhar dessa forma Dentro do programa AutoCAD Ou algum outro programa CAD também E realizar todas essas análises e esforços em isolinhas Como vocês estão vendo aqui Eu falei que esse é um tanque de fundo cônico Então é bem tranquilo de trabalhar com ele Então eu tenho e apresento para vocês Essas formas de realizar leituras de resultados Dentro do programa RFEM O qual nós como desenvolvedores da Double Oferecemos para os nossos usuários Convido a todos a estarem baixando a versão de prova do RFEM É um ótimo programa para calculistas estruturais E tenho certeza que vocês não vão arrepender Da ferramenta que terão na frente de vocês Envie um grande abraço